No mames No ¿Quién es amor, güey? ¿Quién es amor? ¿Quién es amor? No mames, güey, ella dijo, güey Ya, yo no quiero decir No mames, güey, no, ya no quiero, ya me salgo No mames Perdón ¿De qué lado? No, güey, ya, ya no me chupé ¿Qué es, güey? ¡Güey, hay algo negro! ¡A la madre, güey! ¡A la madre, güey! Ey, ¿qué onda, amigos? Es DATUTV, yo soy Andrea Valdivia Yo soy Oscar Zamora Y yo soy Guadalupe Argumedo Güey, como una exposición Yo soy no sé quién Y nosotros somos el equipo número 5, güey Y el día de hoy estaremos haciendo un juego que se hizo muy famoso en TikTok Ok, y el juego consiste en una mesa en donde está dividida con retos y premios Tenemos que hacer girar esta botella El cual va a caer en alguna de las secciones Como pueden ver ahí, pues me tocó lamentablemente maquillaje Y pues vamos a ver qué pasa Porque hay de castigos De castigos, escuchen muy bien Hay harinazos Hay unos dulces El resto de maquillajes Hay unos ahí unas... ¿Qué son estos? Unos cacahuates Unos cacahuatitos Esa lata que está ahí No sabemos qué es Nos las entregaron Y pues vamos a ver qué es A ver si trae chicharos Zanahorias Chiles Un ratón muerto A lo mejor ahí trae adentro No sabemos la Y también O a lo mejor es comida de gatos A lo mejor también es comida de gatos ¿Quién sabe? Y también a lo afortunado Se podrá ganar ¡Mil quinientos pesotes! Y también al último Tenemos harina El cual la persona que caiga de planes Porque es muy, muy... Muy buena, muy buena Muy bueno Va a tener que darle el harinazo a alguno de nosotros dos Vamos a comentar Ok, Iván Como siempre Las mujeres tienen que ser primero Y las mujeres van a empezar La neta Huele, sobre su Andrea Dale, no, no No machitas No, no Tres, dos Súbale Mejor un hombre Luego yo Y luego el otro nombre Para que sea... Ay, si nosotros no somos hombres Las mujeres Somos machos Las mujeres primero Tres, dos, uno Ya No quiero Ya Ay, ya sé No, no 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 No, no Quedó en la raya Quedó en la raya Quedó en la raya, güey Quedó en la raya No, quedó en la raya Ok Si cae en un... No, mames, no Si cae en raya Si cae en raya En raya Se tiene que volver a repetir Ok Si... Si la botella cae No Y dura los dos segundos En esta parte de aquí Y si regresa Ya no cuenta Que yo primero Tres, dos, uno No mames No 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 A la raya, güey Así, mames No mames No, mames Otra vez, güey Eran dos de Cali Ya, güey Espérate Una Hace para acá Piedra, papel o tijera Órale El... Piedra, papel o tijera El que... Ya El que... El que... El que... ¿Cómo? ¿Qué? A los dos, no, amigo El que... El que gane es el segundo, ya El que gane... No Sí Ay, sí, muy vergas, güey Si pierdes, güey, eres el primero Ajá Órale, ya Una Piedra, papel o tijera A la primera A la primera Una Pero es que no es justo, es como quiera Piedra, papel o tijera No, mames No, es que... ¿A dónde me vas a echar? De aquí abajo La cara Pero nomás así, así Nada más No, no te hagas No, no te hagas Renuncio, güey, ya no quiero nada Como... Ay, no, güey Tres, pene ¿Qué es abajo, güey? ¿Qué es abajo? ¿Qué es abajo? Haz el... Hazle puto Te va a saltar A ver como me veo No ¡Dos! Pero nomás así Una Dos No, ya, no, 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 güey, ¿sabes qué? Mejor, no, güey, no mames ¿Qué? Me pinta la boca Ya, chaval, pero hazte pa' ya, petebo ¿Por qué me guste pa' ya? Tú estabas, tú estabas No, no, güey, a mí no me avisaste, Andrea ¿Por qué no? No, son culos conmigo Pinta la boca Pinche Gasparín Bueno, bueno, pues ahí estuvieron los retúes, ¿cómo te sentiste, güey? No, pues la verdad me sentí sucio, güey ¿Por qué? Pues no viste, no manches, ya, pero me hubieras avisado a Andrea No, a Chile sí se pasaron, güey Se pasaron, ¿no, Andrea? Pero te espantaste cuando te dije que me estaba jugando, güey Yo pensé que era, la neta, pero bueno Primero la seguridad del equipo Bueno, yo me sentí como las palinas en esta pinche cara, bien pinta Ya, está Entonces, ahora nos toca uno de nuestros dos ¿Pierro, pelo, tigera? Sí, órale, una vez Piero, pelo, tigera Piero, pelo, tigera No, va, va, pelo, tigera ¡Ah, pelo, pelo, tigera! Ya basta Ya va, ya va el todo, ya va el todo Tigera, pero, tigera se lo me lo pica y va a comenzar en 3,2,1 muestran la camara, muestran la camara a donde va jajajaja ahi esta mi criantos no, ya no hicieron nada bueno anda ahora voy yo vamos a ver que pasa, que sucede y pues a ver quien me cuenta 3, 2, 1 a la madre we a eso no mames no mames 1,500 1,500 1,500 1,500 entonces va a tirar a Andrea y va a comenzar en 3, 2, 1 ay no, ¿qué? no tiene que tomar son nada si, porque en ese caso yo lo hago así y va a ser aquí, también es para los dos no, aquí es para el que pierdo o sea, si a mi me cae aquí esto ya no vale para dos ok, vamos a cambiarlo entonces vamos a ponerlo aquí, para el que pierda ahi esta esta difícil comenzamos 3, 2, 1 harina es harinazo, acuerdense si caía acá es harinazo, para los lados no ole mamacita ole chiquitita los dos tu me la echas al mismo tiempo al mismo tiempo al mismo tiempo y le echó menos harina los otros traían menos harina bueno, los dos lo agarramos los dos lo agarramos vamos, échese los lupitos te voy a dar la cortesía tu también si quieres así que ok 3 no me peguen con el plato no 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 3 2 1 3 1 2 3 2 1 1 no 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 aguanta espérate ¿qué? no se puede otra vez no vamos a ver tenemos la cámara acá arriba y vamos a ver qué es señoras y señores no veas no, no veas, cierra los ojos tú no puedes saber es más, tiene que comérselo sin ver sin ver no mames nadie eso es otro huevo después de haberme puesto algo un cubrebocas en mi corazón va entonces vamos a ver qué es este misterioso alimento no no que es hay algo negro no mames no 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 chervanta mire la cuchara eh Fanny ¿qué es lo que trajiste? qué asco la neta a ver no 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 se vale qué asco tienes que adivinar qué es si no es harinazo 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 ábrela ya ábrela vete güey aguanta ábrela aguanta no no quieres ver quieres ver ya ya ágil está rápido no 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 te pego de pincel daste tú teo te veas donde estás tramadelo ya lupe no confió en ustedes no abre la boca abre la boca abre la boca no huele raro huele raro y ya ya hable la boca ah a ver ahí voy yo ya a ver a ver te abre la pista hable la boca A su vida, Lupita, abre la boca Abre la pinche boca Abre la pinche Creo que es Ay, Dios mío, qué asco No, madre, güey ¿Qué es esa madre, güey? Ay, son chícharos, güey, no mames No, que son croquetas, güey Ok, y después de este reto Pues la verdad no lo sentí tan asqueroso Porque pues eran chícharos Es que pensé Es que la neta pensé que eran Croquetas, algo así Y la neta a lo mejor sí Nos cambiaron las latas Y bueno, pues agregamos un huevo Como saben, los chícharos ya fueron Y ahora me toca ¿Quién me cuenta? Te toca saber Dale, de una vez A jugar ¿Ustedes dicen? Tres, dos, uno Línea Te salvaste Línea, línea, línea Línea Cuénteme Tres, dos, uno Lamento decirte que donde cae y se regresa Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Aguanteme, déjame Sí, güey No, amig No, amig No, amig El pinche Gasparín otra vez Aguanteme Voy a cerrar los ojos ¿Dónde me dicen? No, güey Dale ¿Qué pasa con él? Quítate, quítate, hazte para allá Parece que Óscar está cagando Se pone, el luchador sube y lo hace ¿Quién? ¿Quién? No, 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 no Te pasaste de lado, puto Eso, ya Ok, raza, por ahí a Óscar le tocó otra vez de Gasparín La neta, a mí no me da risa ver el vato Estamos cagados de risa, güey ¿Cómo te sentiste, Óscar? Pues, me dio asco porque... Sucio también Sucio Me dio asco porque me entró en la boca y luego en el paladar se me hizo los rumbos de... Guayala ¿Se siente gacho? No, ¿se siente gacho ya ves? Sí, gacho Bueno, ya, todo es súper igual, está bien, no hay pedo Después de la próxima nos va a ver acá Y bueno amigos, hemos acabado este juego, esperemos les guste Síganos en nuestras redes sociales y coméntenos si les gustaría que hiciéramos otros retos u otros juegos Muchas gracias por ver este video, no olviden regalarles un like y compartirlo ¡Nos vemos en el próximo video de Tato Twitter! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!